El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, se ha mostrado agradecido con la coordinación del operativo establecido con el resto de administraciones ante las fuertes lluvias caídas en la capital y profundamente apenado por el fallecimiento de una persona en el paso subterráneo de la intersección entre la avenida del Mediterráneo y la carretera de Níjar. Los dispositivos de policía local y bomberos han atendido alrededor de medio centenar de requerimientos en los momentos más complicados de la tormenta y se han esforzado al máximo en la evacuación de 60 personas atrapadas desde las 4.30 horas en el camping de Cabo de Gata, a donde también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil. Personas que han sido acogidas en el Palacio de Congresos de El Toyo y en hoteles de la zona y que han recibido atención de los servicios sociales del Ayuntamiento en colaboración con Cruz Roja. En coordinación con la delegación del Gobierno de la Junta y la subdelegación del Gobierno se ha mantenido activado el Plan Municipal de Emergencias entre las 5.30 y las 11 horas de este viernes. Un plan que, entre otras acciones, ha implicado la suspensión de las clases en 47 centros educativos de la capital. Una vez desactivado el nivel de emergencia, momento en el que ha coincidido con la apertura del aeropuerto de la Alquian, cerrado inicialmente por las fuertes lluvias, ha comenzado el balance de daños materiales, sobre todo en el campo almeriense, parte de la red de abastecimiento y alguna antena de comunicaciones. El objetivo, ha dicho el primer edil, es ayudar a quien lo necesite y volver a la normalidad cuanto antes. Acompañado por la consejera de Agricultura Carmen Crespo y el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, el primer edil y los concejales de Seguridad y Movilidad y de Sostenibilidad Ambiental, además del de Agricultura, María del Mar, García Lorca, Margarita Cobos y Juan José Segura, han visitado la zona más afectada por las lluvias que en apenas una hora registraba 97,5 litros por metro cuadrado. En el Palacio de Congresos de El Toyo, los concejales de Familias, Servicios Municipales y Promoción de la Ciudad, Paola Laine, Sacramento Sánchez y Carlos Sánchez, han coordinado el operativo de atención a afectados. Una situación crítica vivida esa noche en Almería, donde a las 4.30 se recibía el aviso de los turistas aislados en Cabo de Gata y a las 5.30 se procedía a cerrar y balizar los puntos más conflictivos en la capital, como son el Tulen de la Goleta, la Rambla del Charco en Costa Cabana y el paso subterráneo de Los Molinos, en el cruce de la avenida del Mediterráneo con carretera de Níjar, donde lamentablemente se ha producido el fallecimiento de una persona de origen senegalés de 45 años y residente en un barrio del Quemadero de la capital, al quedar atrapado con su vehículo en el interior del mismo. Dos personas, una de ellas acompañante del fallecido y la otra un conductor de un segundo turismo, fueron rescatados con la ayuda de un agente de la policía local que se arrojó al agua embalsada en el interior del túnel. Trabajamos a destajo, ha dicho el alcalde, que ha agradecido el trabajo a todos los que de diferentes administraciones se han coordinado en Almería desde las cuatro de la mañana para solventar de la forma más rápida posible cualquier contingencia. Eso sí, la mayoría de los daños se han registrado en el sector del campo almeriense, ha reconocido la consejera de Agricultura Carmen Crespo. Hay muchos invernaderos anegados y no solo en la capital sino también en diferentes puntos de la provincia como Níjar, Pulpí, Cubas de la Almanzora o El Calovera, por ejemplo. La Junta hará ahora valoración de daños, balance para poder devolver la normalidad cuanto antes en las zonas afectadas y tranquilidad a los agricultores, ha señalado. En este sentido, las consejerías de Agricultura y Presidencia de la Junta se coordinan de cara a dar respuesta a los problemas que han surgido tras tanta lluvia en Almería y su provincia.